Perdón, yo lo voy a tener todo el programa así. Estás sorprendido, Muscari, ¿eh? ¿Es espectacular? Sí. ¿Qué le pasa? Me calienta. ¿Eh? Me calienta. No, no, no. ¿Qué te calienta? Pero nunca dijo eso, Muscari. Cará, aparte, ¿sabés qué me está hundiendo? Porque estuve dos meses tratando de ser familiar. Y él viene en un día y me tira el cazo. Claro, no, no, por favor. Sácalo las preguntas que me hizo a mí todos los días. Uy, uy. Pasá, pasá, tranqui, pasá, pasá. Bueno. Total, es el último programa que vamos a hacer. Ahí va, perfecto. Se viene un musical de la bestia y la bestia que promete suerte. Histórico en el canal. Va a cantar en vivo el bomba, que es algo, es de lo más talentoso que tenemos acá. Sí. ¿Por qué no me sigue? Sí, bombita, es usted. Va a cantar el tema en vivo. Va a bailar Jezabel con su familia, con sus hijos y con una sorpresa en el final. Es para cerrar el programa a todo un trapo, ¿eh? La voy a presentar, ya no están acá porque hoy ameritaba presentarla. Sí. Se viene. ¿Qué está chata? Se está peleando, trae cámaras. Se está peleando. ¿Están discutiendo ahí atrás, no? Chicos, el último día, ¿no? No, no, no. Ah, está el tímido, están todos. Sí, 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 vinieron todo el clang. Atención. Fue la revelación de Todo Puede Pasar. Sí, no, no. Fue la que le dio sentido al nombre prácticamente. Es verdad, es verdad. Es verdad. Bienvenida a Todo Puede Pasar para el musical de la Bella y la Bestia. Y isabel Gabriel, a Zaniel y Jona también. Dime, no. align. Y isabel Gabriel, a Zaniel, a Zaniel. Y isabel Gabriel, a Zaniel. ¿De la bella? De la bella, tranquila. Qué lindo vestido, che. Para todos los chicos que nos están mirando y en especial Carla. ¿Carla? Que hoy en una confitería... ¿Qué pasó con Carla en una confitería? ¿Qué soperete? ¿Te regaló facturas? No, me abrazó y bueno, fue muy emocionante. Ah, porque te dijo que te veía la noche. Sí, muy emocionante. Qué lindo, bueno. Y a todos los chicos... ¿Estás emocionada? Y a todas las mujeres que, aunque sea una hora por día, se disfrazen, canten, bailen, sonrían, sean felices, ¡vivan un poco! ¡Vamos! ¡Viven! ¡Esa gusta! Están como más tranquilos, boludo. Sí, muy bien, de cementerio. Gracias, Nico. Sí, sí, estoy muy contento por estar acá. ¡Grande! ¡Oy, es en! A toda la gente que nos ve, que me escribe, a mi fans club. ¿A qué? ¿A su fans club? Sí, sí. Tengo en Instagram, busquen fans club de Bifal Argentino. A mi aren. Así está el riego país. ¿A tu qué? A mi aren. ¿A tu aren? Sí. ¿Qué es tu aren? ¿El aren de chicas? ¡No, no, no! Veníamos cambiando el año, te digo. No, no es 20-21. El Tata más así, pero pará, todo lo que contamos acá es verdad. No, 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 no. No voy a decir que no, no, no. La gente me pregunta, a la calle, ¿verdad que usa tu tarjeta? ¿Es verdad? ¿Usa tu tarjeta a tu nombre? ¿Es verdad? Sí, todo, todo es verdad. Sí, sí, sí. Vamos. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? No, no, está como muy político todo, ¿no? Sí, sí, sí. Perdón, usted quiere dar un mensaje, ¿verdad? Sí, agradecimiento a vos principalmente. ¿Se casa? Muchas gracias al jurado. Ven de parcelas en el carácter de paz. Muy elegante está hoy, ¿eh? Facha. ¿A cuánto el nicho? No como a cuánto el nicho. ¿Estás loco, Julián? No. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? El último día me parece que está bueno que yo me retire. Me voy del programa, un hábito. No, no, no. No, pero me voy a tomar algo. Sí, pido mil disculpas. Está loco. Es bueno, es talentoso. Es bueno. Tienes sexo, tienes sexo. No, basta con el sexo, por favor. Y Jonathan es tímido, ¿cómo anda en su final? Muy bien, muy bien. Muy contento, muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Quiero agradecer realmente, especialmente a mi hermana, por ser como es, porque ella es así siempre. Y es súper bondadosa, siempre. Te amo. Hasta ahora es verdad. Siempre en Joda, nos divertimos todos, pero yo les quiero agradecer personalmente a Yesa, a la familia, porque nos alegraron hace un mes y medio que nos vienen alegrando todas las noches. Yo me divierto mucho con ustedes. La gente no me para de hablar de ustedes. Hoy, Yesa, me mandaste un mensaje, te llevó un mensaje muy lindo también y te lo agradezco acá en persona. Sí, te quiero mucho. Y me encantó tenerlos acá realmente. De hecho, bueno, me lo voy a llevar a tu hijo para tenemos Wi-Fi para el próximo programa. Vamos. Sí, lo voy a cuidar, es grande, igual se cuida solo. Pero lo voy a cuidar. ¿Qué cuida, Sanio? ¿Eh? Te llegó entero el mensaje, pensé que le iban a hacer un filtro porque era un texto. No, no, sí, pero muy lindo, muy lindo, muy lindo, muy lindo. Pero es la única forma de llegar a vos con un mensaje de WhatsApp. No, no, bueno. Acá me podés decir. ¡Bueno, mano! Tampoco que soy Donald Trump. Un diato, el inalcanzable. Claro, sí. Lo mismo que todo a la noche. Hay que poner un pasacalle para pedir el aumento. No, pero es distinto. Todo lo que tenía que decir. No hay tiempo porque el tata empieza así. No. ¿Cómo blanqueamos todo? Nico, vos sabés que hoy, afuera del aire, le pregunté a Gadiel si estaba triste porque terminaba el programa. Y él, entre cabizbajo y un poco ahí como melancólico, me dijo, no, yo estoy muy contento porque la alegría que le dimos a mi mamá este mes es algo que no tiene precio. Me pareció tan genial lo que me dijo él, desde su sinceridad. Listo. Que me parece que es lo que la gente vio del otro lado, ¿no? Y se nota. Porque más allá de los chistes, el amor con el que te miran estos dos chicos a vos y que te acompañan y que se divierten con vos y que no les importa nada, no tal que estés contenta. Es un amor familiar que es lo que transmite y lo que José, Gladys, Vale, ¿no? Y también siempre lo recalcaban y es muy lindo que lo vengan a mostrar acá a la tele. Gracias. Sin palabras, pobre. Y disfruten esto porque está muy lindo en serio lo que van a hacer, ¿eh? Está muy lindo en serio. Un musical de La Bella y la Bestia con canción del Bomba en vivo. Bomba, si quiero ubicarse. Vamos, Bombi. Ah, las chicas también se cambiaron. Ah, bueno, bueno, bueno. Ah, yo no sé, perdón. Al tímido lo... ¿Qué pasó? Al tímido lo limpiaron. Sí, iba a ser de taza, pero no me entró el vestuario. Lo limpiaron al tímido, atención, se vieron. Y hay una sorpresa en el final. ¿Sí? Falta alguien. Sí, falta alguien. La frutilla del postre. Sí. Pensé que nos habíamos liberado, pero no. Un genio Mati Ramos que nos vaca siempre. Mati, un genio, un genio. Muy bien. Vamos, Mati. Todos los que vieron artísticamente acá, puesta en escena, bailarines, bueno, las participantes se lo pueden decir. Toda obra de Mati, genio, laburador, buena gente y con una buena predisposición enorme. Vamos, Mati. Se viene el musical de La Bella y la Bestia. Listo. Se preparan, por favor, los veo perdidos. ¿Qué pasó? Ah, arranca así. No voy a ensayar si se nota. Ah, arranca tipo fila del súper. Perfecto. Vamos bien. Fila del súper. Igual están uno, trae otro. Bomba, ¿estás tranquilo? Trae tranquilo. Rompela toda, Bomba. Sí, sí. Y la bala en el ángulo. Bueno. ¿Listo? Vamos, Colonia Carolla. Excelente. Bestia, Bomba, bestia. Ves como un alto. Es muy talentoso. Sí, siempre. Sí, sí, es muy talentoso. Atención. Musical de La Bella y la Bestia en este último programa de Todo Puede Pasar. Y justamente... Todo Puede Pasar. ¡Puede Pasar! Suena una canción Que hace suspirar y abre el corazón, tiemblan de emoción, rara como el mar, algo entre los dos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Linda! Cambia sin querer, nace una ilusión, llena de emoción, bella y bestia son. ¡Qué importado! O igual que hacer, pero nunca igual, siempre al arriesgar, puedes acertar, tu elección final. Oh, 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 claro como el sol, claro como el sol, que nos da calor, nace una ilusión, tiembla de emoción. Hay que poner otro top. ¡Bella y bestia son! ¡Qué lindo! ¡Muy bueno, che! ¡Felicitaciones bombas! ¡A todos! ¡Qué lindo! Me sorprendió... Perdón. Está emocionado el león, el tigre, no sé qué, ella. Está emocionado la... Muy lindo. No, perdón. ¿Quién está ahí abajo? ¿Quién? Repite con... Perdón, ¿está emocionado? Perdón, ¿está emocionado? Ah, está emocionada la bestia. ¿Está emocionada la bestia? ¿Ve algo, bestia? La parada se parece a alguien. Perdón, perdón, pará, le vamos a sacar a los nenes. Ya vemos el llame, ¿eh? ¿Se va a sacar? Perdón, 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 perdón. No, no, pero a ver, a ver, a ver. ¿Quién será, no? Muy fanático de Disney. ¡Fuerte la bestia! Perdón, pará, pará, ¿está emocionado, perdón? ¿Está haciendo fuerza para qué? ¿O tiene que ir al baño? Yo siempre fui muy fanático de Disney, Nico. Desde chico, para mí es un placer poder acá hacer este sketch. Pobre Disney sketch. Y bueno, yo comencé con esto, ustedes saben de los poemas. Está emocionado, ¿eh? Sí. Y el primer poema fue para Disney. ¿Ah, sí? ¿En serio? Bueno. Perdón, ¿hoy hay un poema de Disney? El primero que hice en mi vida es muy significativo para mí. Ah, bueno, bueno, lo queremos escuchar. Bueno, tené la sabiola de la bestia. ¿Qué le pasa a Buscaría? ¿Cómo la ves? Está emocionado. Parece que no quiere para sex, ¿eh? Quiere a la bestia para sex. Creo que le está bajando la presión. No, no. Está emocionado, está emocionado. Bien, me mató. ¿Seguimos al aire o ya? Sí, estamos en el aire. Bien, me dice, aunque no lo cree así, me dice. No, ya lo creo. ¿Qué pasa, Buscaría? Es muy fuerte. ¿Qué? Es muy fuerte todo, ¿no? La familia unida, locho, locho que me dijo, no sé cómo voy a aguantar adentro de él. Pero hizo un poema, hizo un poema. Yo le quiero decir algo a la gente, ese último programa, pero toda esta locura, siguen tenemos Wi-Fi por KZ ahora, de donde surgió todo este zoológico. Así que nos encontramos dos, tres semanas ahí. Tiene un poema para... El primer poema que escribe en mi vida. Ah, mirá. Bueno, 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 bueno. A ver, ¿quieres respirar un poco? Sí, estoy bien. ¿Estás bien? Estoy bien. A ver, el poema para Disney, serio, che. Esto no es joda, ¿eh? Sí, 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 chicos. El tipo se emociona porque fue su sueño siempre. Por favor. Hacer algo en Disney. Vamos, bestia. Hoy se transformó en bestia. Por favor, Nico, que no se le caiga el papel que no lo puede agarrar. Un pasito adelante. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Siempre se me complico con las manos, este. Ahí va. Bien. Comienzo, Nico. Este es un poema para Disney. Este es un poema serio. No tiene chiste, ¿no? Sí, no tiene ningún chiste. Es un poema desde el corazón. Como todo el año, no tuvo ningún chiste. Ojalá que duele. Ahí tenés. Perdón. Silencio. ¿Comienzo? Sí. Este poema no me salía, Nico. Lo escribí cenicientas de veces. Frené porque sinceramente... No se rían a traer cámara. Es muy malo. Chicos. No se rían porque es la vara. Por favor, arranquemos de vuelta. Este poema no me salía. Lo escribí cenicientas de veces. Frené porque sinceramente en un momento ya me dolía el coco. El piado ya. Entiendo, entiendo que esto que está pasando ahora que hay que mantener la distancia. Pero intentemos estar uno al ladín del otro. Por favor. No, no. Soy alérgico a los perros. Siento un dálmata. ¡Qué guapo! Esta mañana le compré a mi sobrino una ambulancia de juguete. No sabés cómo sonaba la sirenita. De noche vino un amigo de Estados Unidos y compró salame. Le dije, te falta algo, Peter Pan. Muy bien, muy bien. No se rían. No, no, perdón. Quise ir a comprarlo. En barco quise ir. Pero la verdad, no entendí el timón y ¡pumba! me la di. Y eso es todo el poema. Muy bien, bestia. Muchas gracias. Gracias a todos por compartirlo conmigo. ¡Uy, uy, uy! ¡Un peluido, bechito! ¿Qué pasó? Tenés un provechito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tenés un provechito. ¿Está bien? ¿Bestia? Estoy bien, estoy bien. Bueno, huíquese, huíquese tranquilo. ¿Así de bestia? Sí, sí. Ah, ok. Y volví a la sabiola que se vence ahora. Muy lindo, muy lindo, Yesa. Perdón, bomba, quédese acá porque lo voy a hacer cantar de vuelta. Quédese. Quiero una devolución del jurado para esta última presentación de Yesa con los hijos. Gladys. Muy emotivo, la verdad que en este día que nos estamos despidiendo, estamos todos como a flor de pie, estamos todos muy, yo por lo menos estoy muy emocionada también. Verlos, a ustedes tu voz, bomba, divino. Yesa, tu producción desde el pelito. No sos vos hoy, sos de verdad bella, en serio hoy, siempre, pero hoy estás encarnando ese personaje. Tus hijos son una familia hermosa, me encantó formar parte de esto con vos, Nico, bueno, yo me estoy despidiendo de todo, pero me encantó el musical, estuvo divino, hermosísimo. Como siempre, como siempre. Vale. Lo más lindo es este amor que ustedes tienen con su mamá, esto que dijo José, ¿no? Que un mes de alegría para mamá, me parece genial, es lo que más rescato, me encanta que se puedan divertir con tu mamá, que puedan estar acá, que pueda estar la familia unida, me imagino lo que deben ser en casa si acá se armó todo esto. Y debe haber mucha gente en su casa que se siente identificado con el amor que ustedes se tienen y con el juego que deben tener en su casa y que se animaron a traerlo acá. Me encanta, me encanta, la verdad que celebro esta familia hermosa que nos hacen divertir. Vamos, José. Vamos, vale. Bomba, sos muy genio, un compañero extraordinario. Gracias. Te súper felicito y obviamente te excluyo de lo que les voy a decir a los chicos porque sos un artista muy consagrado. En el caso de Gadiel y de Azariel me pasa algo que me parece que está bueno decirlo, que me parece que son súper ejemplos de varones. En una época en donde está difícil ser varón, porque todo el tiempo estamos pensando lo que está bien y lo que está mal y muchas cosas hay que corregirlas porque venimos con un chip que está mal, ustedes estuvieron un mes acá sin derrapar en nada, siendo quienes son y sin tener que corregir ni recalcular nada. Eso tiene que ver mucho con la educación que ustedes tienen y me parece que sin que se lo propongan dieron un mensaje extraordinario a los varones del otro lado y a los pares de edad. Todo el tiempo responsables, todo el tiempo respetando a las mujeres y respetando los varones que son. Y en tu caso, Jezabel, estaba pensando algo que es que los artistas siempre nos pasan cosas, ¿viste? Y el gran problema cuando uno tiene que actuar o tiene que hacer algo es trasladar eso que a uno le pasa a lo que tiene que hacer. Desde que llegaste estás rara, Nico te decía, estás como emotiva, como sensible y algo que me pareció extraordinario que a muchos artistas nos cuesta es que eso que nos pase sirva para lo que tenemos que hacer. En cambio vos, en lugar de que eso que te está pasando te opaque, potenció tu show y mostraste un costado sensible y emocional que hasta hoy no habías mostrado con tu humor. Así que primero te felicito por la familia, por la mujer que sos y los hijos que tenés. Pero también te felicito por tu deseo de ser artista, de querer pertenecer a algo, de comprometerte y de trabajar, porque ser artista significa trabajar. Gracias, Muscari. Qué lindo. ¿Te imaginaste alguna vez estar acá y que una persona como Muscari, Gladys, Valeria, que la habrás visto millones de veces por la tele? Es un sueño, por eso ayer me vestí de ángel, significaba un sueño. Pero bueno, todos los sueños para todas las mujeres se hacen realidad. Y la canción dice, antes de juzgar tienes que llegar al corazón. No hay que juzgar y hay que tratar de empatizar con todo el mundo y con todas las mujeres y que estemos más unidos. Se vienen días difíciles también. Y bueno, tenemos que a todas las mujeres a vivir, por favor. Salgan a la calle a la vida, que están encerradas. Vayan a los parques, a gimnasia, a vivir. Ustedes unieron a la familia todas las noches y me lo hicieron saber en la calle, como a todos. Pero todo el mundo me hablaba de Jezabel, de Sariel, de Vival. Es cierto. Hermoso. Así que, no, gracias a ustedes, de verdad, de verdad. Saludos a Conce, a tu mamá y a tu mamá. Sí, no, mi abuela todo el día me habla de vos. Muchas gracias a los tres. Los invito a que pasen por acá, al lado de Musky. Me gustaría bomba que no se vaya.